Finalmente, en el día de ayer, se puso en marcha, o se completó en realidad, porque ya había arrancado el día viernes, la primera fecha de la Liga Esperancina en Zona Sur. También se jugó la fecha 3 en la Zona Norte. Y vamos a repasar, antes de compartir, las imágenes del partido de Central y Libertad, que esto lo vamos a hacer en el siguiente bloque, las imágenes del partido que fuimos a cubrir justamente para el noticiero, con todo lo que nos dejó ese encuentro con triunfo para Central por 3 tantos contra 1. Antes de compartir eso, vamos a hablar de los otros dos equipos de San Carlos, de Unión Progresista y también de Argentino. El Depor jugó el día viernes, en el adelanto que tuvo la fecha, en López. Allí fue que estuvo jugando el equipo de Mauro Martínez, que en reserva, el equipo de la reserva, el equipo que dirige Marcos Martínez, se impuso por 3 tantos contra 0 ante Argentino de López, con goles de Máximo Quiñones y de Agustín Dobler en dos ocasiones. Un comienzo triunfal para la reserva del Depor, que al igual que la primera, buscará mejorar lo hecho el año pasado, donde ni la reserva ni la primera lograron pasar a los play-offs en ninguno de los dos torneos. Ahora la modalidad del torneo cambió, es un torneo único, vamos a ver si la reserva del Depor puede mejorar lo hecho el año pasado. Por lo pronto, 3 a 0 el debut en esta primera fecha. Y en primera, fue un empate 2 a 2 con un doblete de Joaquín Barayú para el equipo de Progresista, que había empezado ganando el encuentro por 2 a 0, y después la gente de López lo terminó empatando para este 2 a 2, que deja un punto por lado, un punto para Argentino López y un punto para Progresista, quizás por el hecho de que el Depor había empezado ganando con una sensación un poco más amarga, pero seguramente, bueno, no deja de ser positivo arrancar, por lo menos no perdiendo, que es lo más importante para el equipo que ahora dirige Mauro Martínez, que también, como decíamos, buscará meterse entre los clasificados a la siguiente fase. Falta mucho todavía, recién arranca el torneo, y bueno, resta ver, por supuesto, cuál va a ser la tendencia este año, cuáles van a ser los equipos protagonistas, cuáles van a ser los equipos que por ahí les va a costar un poco más clasificar, queda todavía muchísimo por delante, recién arranca la competencia, y todos los equipos tienen, por supuesto, derecho a ilusionarse con llegar a lo más alto del campeonato. La formación del Depor, Fernando Rossini, Raúl Pitu Neumann, Facundo González, Lautaro Fuga, Bruno Ammerli, Nicolás Vásquez, Benjamín Aguirre, Ulises Romero, Juan Ignacio Bocio, Maximiliano, Enrique y Joaquín Barayú, los 11 elegidos por Mauro Martínez para este compromiso. Y atención que el Depor, la próxima fecha, que se va a estar jugando el día jueves, obviamente esto por el hecho de que se viene un fin de semana largo, la Liga Esperanzina adelanta y se juega la fecha este jueves, decíamos, va a estar jugando el Depor en condición de local ante central, nada más y nada menos el clásico entre el equipo del sur y el equipo aquí del centro, entre el Depor y central. Una parada ya complicada para ambos porque tener el clásico ya de entrada es también un poco, los equipos no alcanzaron a tener una identidad de juego que ya tienen este gran desafío por delante, pero bueno, vamos a ver, para eso están los partidos, las grandes citas, y vamos a ver cómo le va al Depor y cómo le va a central. Pasamos ahora a hablar de Argentino, el equipo que dirige Castor Soria, que estuvo jugando ayer, domingo, en Esperanza, y previamente en reserva, el doble finalista, porque Argentino fue finalista el año pasado en los dos campeonatos, ninguno pudo quedarse con el título, primero cayó ante Juventud Esperanza, después ante Atlético Frank, ahora el equipo que dirige Eduardo Franco quiere volver a llegar a la definición del certamen. En este caso el debut fue con un empate 2-2 ante el Repollero, ante Unión de Esperanza, Franco García y Facundo Duarte, los autores de los goles para los chicos de reserva, que también tuvieron su propia renovación, porque cada año van subiendo algunos chicos de quinta, y bueno, más allá de que algunos chicos del equipo subcampeón del año pasado se mantienen, algunos ya han subido a primera, y otros, bueno, también, como decíamos, con la subida de algunos chicos de quinta se rearma el equipo de Argentino, el equipo subcampeón del año pasado. En primera división fue triunfo por la mínima, un tanto contra cero, con un gol de Franco Martínez, Cordero hizo el único gol para esta victoria importante, en Esperanza, en este segundo año de Argentino en la Esperanzina, después de su cambio, de su pase, y su cambio de liga, esta vez de manera definitiva, un triunfo importante en Esperanza, repito, no sabemos si Unión de Esperanza va a ser un equipo protagonista, o no, pero bueno, ya el hecho de ganar, allí en la capital departamental es importante, porque Unión de Esperanza suele ser un equipo complicado, o un equipo que puede llegar lejos, y Argentino ayer, con este triunfo, empieza con el pie derecho en el campeonato. Luis Guillermo Leiva, Francisco Iturraspe, Arturo Iturraspe, Nicolás Fernández, David Rossi, Jonathan Payero, Mauricio Schaller, Franco Martínez, Jonathan Barco, Francisco Godano y Martín Dalasta, los once de Claudio Castor Soria, para Argentino, que a la próxima fecha va a estar enfrentando aquí en San Carlos, en el 12 de enero, este jueves, a Argentino López, Argentino López, que recordemos que la última vez que se enfrentaron había terminado, creo que 10 a 3 terminó ese partido, bueno, ha cambiado por supuesto la historia, vamos a ver cómo le va al equipo de Castor Soria en este segundo enfrentamiento, y después del partido ante López, se viene el clásico ante Central, nada más y nada menos, así que tenemos muchos partidos importantes ya de entrada en este comienzo del campeonato. Pasamos a repasar los resultados del resto de la fecha, repetimos, esta es la fecha 3 de la zona norte, Sportivo del Norte le ganó 2 a 0 como visitante a Libertad de Nelson, San Martín de Progreso cayó como local en el Clásico del Norte ante Unión de Santo Domingo, 3 a 1, fue el triunfo del equipo de Santo Domingo, goleada y partidazo en Esperanza, donde San Lorenzo le ganó 7 a 3 al Deportivo Elisa, al Omni de Laguna Paiva le ganó 2 a 0 a Tiro Federal de Felicia, Domingo Faustino Sarmiento y Juventud Esperanza empataron 1 a 1, y Sarmiento de Humboldt le ganó como local 2 a 0 a Boca de Nelson, quedando libre Juventud Unida de Humboldt. San Lorenzo de Esperanza es el único puntero que tiene la zona norte con 9 puntos, 3 victorias en 3 presentaciones para el equipo de Esperanza, seguido por Sarmiento de Humboldt a Alumni de Laguna Paiva y Unión de Santo Domingo, que tienen 4 unidades. En zona sur, estos han sido los resultados, Argentino de Frank le ganó como visitante 1 a 0 a Mitre de Esperanza, goleada de Atlético Pilar, con un dolete de Pepe Meynardi, de Lucas Meynardi, 5 a 0 ante Belgrano de Zapereira, el triunfo del equipo pilarense como visitante. Victoria de Central 3 a 1 ante Libertad, esto lo vamos a estar repasando en un ratito nada más. Empate entre Argentino de López y Unión Progresista 2 a 2. Victoria por la mínima de Argentino, 1 a 0 ante Unión de Esperanza y Atlético Frank le ganó 4 a 1 a Defensores del Oeste. Pilar, Atlético Frank, Central Argentino, de aquí de San Carlos, y Argentino Frank, Líderes con 3 puntos, próxima fecha, Atlético Frank jugará con Mitre, Defensores será local ante Unión de Esperanza, Argentino de aquí de San Carlos, se enfrentará a Argentino de López, el clásico entre Unión Progresista y Central, Libertad buscará recuperarse jugando como local ante Belgrano de Zapereira, y Atlético Pilar será local ante Argentino de Frank, esto es lo que tiene que ver con la zona sur y esta fecha 1 que se ha jugado de la Liga Esperancina. ¡Gracias! ¡Gracias!